Ya conversamos ahora en los especiales de Pro Noticias con el ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes para vos, para la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Ingeniero, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué relevamiento se puede hacer sobre producción agrícola en nuestro país en este momento crucial de sequía, incluso incendios en algunas zonas productivas de nuestro territorio? Bueno, estamos con un escenario de la niña. En los ciclos suelen ser el niño o la niña o años normales. La última niña fue entre el 2011-2012 y en el 2012-2012. Muy grande la producción de en torno al 50%. Actualmente, se está consolidando ese escenario a la niña. Agravó más la situación una helada tardía. A la seca que normal en invierno, que llueve menos en Paraguay, se le agregó una helada tardía el 21 de agosto, que aumentó mucho más el follaje combustible que podía existir en el campo. Lo que estaba verde quedó hecho baja. Y cualquier frío que tira un incendio ya produce un incendio que quema miles de hectáreas. Esa es la realidad de hoy. Las lluvias se están demorando. El año pasado, pero los frentes entraban hasta cerca del río Montal. Entran más de 50 kilómetros al norte de la nación. Y el resto del país está con una seca por la demora del ingreso de los frentes, que están muy aguardados. Estamos retrasados en la siembra. Tendrían que estar sembradas más de un millón de hectáreas y no estamos ni al 20% de eso. Y estamos con un escenario crítico, alta temperatura, mucho follaje combustible y viento norte fuerte. Entonces, cualquier descuido, cualquier imprudencia genera un incendio. Inclusive, un equipo roteo de un cable de ande genera incendio en parcela. También hay vandalismo. Ya podemos decir eso hoy. Hay comprobados algunos puntos donde el incendio fue provocado, como el caso de la propiedad de emprendimiento forestal en Alto Paraná, donde 400 hectáreas de bosque fue quemado a propósito. Y algunos incendios muy llamativos en parcelas agrícolas de más de 30, 35 años de siembra directa que empiezan a arder a la noche, especialmente cuando normalmente a esa hora los fuegos que son accidentales ya se están apagando. Y no se prende recién al amanecer, al día siguiente vuelve a prenderse algún tipo de fuego. Preocupa, preocupa y cambió el viento, pasó al viento sur y calmó un poco más la humareda. Calmó, pero el riesgo sigue alto. Y estamos en una situación preocupante por el retraso y la demora que estamos teniendo en la siembra. Todavía no es crítico, pero sí preocupante. ¿Cómo afecta el fuego al suelo, ingeniero? Tomando en cuenta lo que usted mencionaba, el trabajo de bastante tiempo de siembra directa. ¿Qué consecuencias puede tener esto sobre la producción? Ya perder 30 años de trabajo, de inversión, en mejorar y mantener la fertilidad de los suelos. Quema todas las materias orgánicas, quema toda la microflora, la microfauna del suelo. Y es volver a comenzar de nuevo y sobre todo ahora, en un periodo de mucho calor y poca lluvia. Esa cobertura era una garantía que con poca lluvia se mantenga la humedad porque evita que el sol pegue directo sobre el suelo. Ahora va a quedar un suelo desnudo y la humedad no va a retener tanto el suelo. Entonces, es un perjuicio enorme el que está causando eso. No tiene, no se puede cuantificar en plata. Sí, en potencial y vida del suelo. ¿Eso exige del productor más fertilización para esta zafra, ingeniero, o eso no va a ser necesario? No, la fertilización es de poner el nutriente que saca normalmente la planta y está relacionado al tipo de suelo y al tipo de cultivo. Pero en este caso, el suelo, que estaba con un nivel X en materia orgánica, ese nivel con el fuego se degrada. Y entonces, los nutrientes, el uso eficiente de esos nutrientes por la planta disminuye porque el suelo fue quemado. Entonces, tiene que regenerarse. Eso lleva su tiempo y lleva una serie de situaciones y años otra vez para recuperar un nivel razonable de fertilidad. ¿Y cuál es la situación actual de aquellos productores, como el caso de algún sector en el departamento de Itapúa, otro en el departamento de Caguazú, que ya sembraron soja, ingeniero, y en una situación bastante seca, por decirlo así? La gente que sembró tomó un riesgo. Nuestra recomendación era mirar y ver, acuerdar la humedad. Pero también en Itapúa, hasta 60 kilómetros de Norte de Encarnación, Natalio, Irapó, Colonia Unida, esa zona llovió a 40 milímetros en su momento y eso estimuló la siembra. Y le están cayendo algunos aguaceros. Ojalá de para ir llevando, anuncian otra vez aguaceros para esta semana. Eso va a arriesgar y va a ayudar. Bueno, el que sembró con humedad tiene más posibilidad de salir mejor que el que sembró en seco. Hasta puede germinar por la calidad y el vigor de la semilla, pero se podrá sostener o no en estas condiciones de clima. Y bueno, lo veremos con el correr de los días y si llega alguna lluvia más. ¿Y esta situación en términos generales puede afectar al rendimiento final de la zafra, ingeniero? Y hasta ahora estamos en época de siembra normal. Muy comprimida la ventana de siembra. Pero si para fin de mes no tenemos condiciones de sembrar una superficie importante, va a ser complicado y vamos a tener que estar mirando ya un ajuste a la baja en los rendimientos. Hoy no me animo a decir nada porque no se entró a la cancha prácticamente. No se está jugando el partido. Y ojalá nos veramos cómo va a correr. Sí, y esto también modifica el calendario de siembra, ingeniero, porque después va a retrasar el maíz y consecuentemente el trigo. Por ya el calendario de siembra y está en jaque el maíz africa. Va a ser difícil completar la superficie normal de entre 800 y 900 mil hectáreas de maíz. En este momento, una vez que llueva, se dinamice la siembra, vamos a tener un panorama y a ver si los tiempos cierran para hacer maíz o el maíz va a ser el gran afectado también el año que viene. Igualmente se mantiene el optimismo sobre esta zafra y se esperan buenos resultados como incluso lo prevé mes a mes para nuestro país el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Todavía estamos con la expectativa favorable, pero ya con preocupación. No estábamos donde queríamos estar a esta altura en cantidad de hectáreas sembradas. Eso es preocupante, pero estamos a tiempo. Ojalá las lluvias empiecen a llegar y podamos hacerlo todo a tiempo y sin trastorno. Y si no, bueno, vamos a ir resolviendo sobre la marcha. Un tiempo tope, ingeniero, ¿cuántos días serían si se pueden hablar de días para iniciar masivamente la siembra? ¿Pueden ser 15, 20 días o más tiempo? A lo general era ayer, pero no se puede. Entonces, esperemos los próximos 15 días lleguen las lluvias y podamos arrancar el trabajo. Ingeniero, gracias por el tiempo para Canal Pro. Gracias. Hasta cualquier momento, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, conversando con nosotros sobre la situación que afecta a los productores. En primer término, la sequía, algo que se viene arrastrando ya incluso de años anteriores a lo que se suman los incendios. Aumento considerable de los focos de calor en Paraguay. Sequía persistente. En los especiales de ProNoticias ya recibimos a Julián Báez, director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial. Julián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlos nuevamente. Un placer estar contigo y a las órdenes para lo que pudiera ser útil en cuanto a información se requiere. Y en este especial de ProNoticias, Julián, estamos hablando de incendios, focos de calor, sequía. La problemática que esto se traduce también para el productor, tanto el pequeño, el mediano, como el gran productor. Y tendrías datos de algunas previsiones de cómo va a continuar este tema. Sabemos que hace bastante tiempo estamos golpeados por una sequía muy pronunciada y muy importante, Julián. Sí, es correcto. Podría dar informes relacionados, o sea, elaborados, mejor dicho, por colegas de la Dirección de Meteorología y de los TIA y también del Centro Regional del Clima del Sur de América del Sur. Sí, que este centro, de hecho, tiene un programa específico de monitoreo y predicción de sequías. Y la información que cuenta en la actualidad es que, como bien lo mencionaste, esta sequía se está prolongando por más de seis meses. De una manera, ya está dentro del rango de sequía severa, los indicadores que se manejan son de ese rango, sequía severa. Y las últimas previsiones elaboradas tanto a nivel de región, por este Centro Regional del Clima, como también adecuados por los colegas de la Dirección de Meteorología, es que esto va a continuar, por lo menos en lo que resta de esta primavera y principios del verano próximo. ¿Por qué esto? Porque estamos ante la presencia de un evento La Niña en este momento. Y con ello, las características de la precipitación, en particular en el territorio paraguayo y en toda la región del sureste de Sudamérica, es que se presentan con menos lluvias del promedio. Entonces, la proyección futura, desafortunadamente, no es muy halagüeña, en el sentido de que va a continuar este déficit de lluvias en nuestro territorio. Quisiera mencionar también que esto no implica que deje de llover absolutamente. Evidentemente, la temporada de lluvias en nuestro país se inicia en el mes de octubre, justamente. Sí. De acuerdo a conversaciones y reportes de colegas de la Dirección de Meteorología, esta semana por lo menos no hay previsión de lluvias importantes, pero es probable que la próxima semana haya un cambio en el patrón de la atmósfera que permita tener algunas precipitaciones de mayor volumen, que es lo que todos necesitamos, tanto los productores como la sociedad en general, porque la falta de lluvias repercute directamente en el aumento de temperatura, repercute en esta atmósfera sucia, muy contaminada, que estamos respirando en estas últimas semanas. Sí. Y precisamente recalcabas algo muy importante que ustedes los especialistas siempre dicen. Los pronósticos no indican que no va a llover. Lo que va a ocurrir es que va a llover menos de la media habitual, Julián. Es correcto. Esa es la predicción de que va a llover menos que el promedio esperado, por darte algunos mínimos. Octubre es un mes donde, especialmente en el sur del país, llueve un poco más de 150 milímetros en el mes. Entonces, ¿qué quiere decir de que llueve menos? Que llueve un poco menos que esos 150 milímetros esperados. La otra situación que estamos observando también... Ah, perdón. Los pronósticos que se realizan son generalmente de tipo trimestral y actualizados mensuales. Sí. El pronóstico para el trimestre es como mencioné, con esas características. Pero, insisto, esperamos a que haya precipitaciones. Lamentablemente, probablemente no tengamos el volumen suficiente como para satisfacer el déficit que hoy estamos manteniendo en nuestro territorio. Y tampoco va a ser suficiente, Julián, para que los cauces hídricos recuperen su nivel. Estamos en niveles muy bajos también en los ríos, que dificulta muchas cosas, entre ellas la navegabilidad. Es correcto. En relación a ese tema, es importante también destacar que estamos en un momento en donde no hemos experimentado niveles tan bajos del río, por lo menos aquí en Asunción, en los últimos 51 años. En 1969 tuvimos un caso similar, con un extremo de nivel negativo, inclusive, con relación al cero hidrométrico en el puerto de Asunción. Y es muy probable que ante esta situación de sequía, alcancemos ese nivel durante este año nuevamente. Alrededor de los 40 centímetros por debajo del cero hidrométrico. Otra vez, esto no significa que el río esté sin agua, simplemente que en el lugar donde se realizan las mediciones, tenemos un cero denominado cero hidrométrico y el nivel observado está por debajo del mismo. Entonces, por eso quedan valores negativos. Y a tu pregunta en concreto, ante este déficit de lluvia, y aunque ocurran lluvias importantes en algunos puntos aislados, no va a ser suficiente para que el río se recupere, por lo menos en lo que resta de este año. Y a este ritmo, si el próximo año, a partir de enero, no tenemos lluvias importantes en el Pantanal, y luego en el otoño, aquí en nuestro territorio, entonces la situación no mejoraría, inclusive para el año que viene. Pero si ocurren las precipitaciones, que sí esperamos ocurran, porque hay una correlación generalmente con un evento de la niña, el mes de enero paradójicamente suele ser mucho más nervioso que cualquier otro mes, y a veces en abundancia. Si eso ocurre, entonces podríamos esperar alguna recuperación del río a principios del próximo año. Ojalá, y bueno, realmente tengamos abundantes precipitaciones, pero por lo menos desde lo que conocemos del clima en la actualidad, y los indicadores para realizar estas predicciones, no hay muchas esperanzas de que tengamos lluvias en exceso, por lo menos en lo que resta de este año, en los próximos dos meses. Sí, incluso se podría decir, Julián, a modo de expresar algún dato concreto también en relación a esto, que ya lo adelantabas en parte, el primer trimestre del próximo año podría continuar la sequía. Es correcto. Si el evento de la niña se mantiene, y normalmente lo hace, por lo menos en un periodo de seis meses a un año, asumiendo que inició recién, lo más probable es que el próximo trimestre del año que viene, mejor, el año 2021, sea bajo, sea de las mismas características que este último trimestre del año 2020, con la excepción del mes de enero, que si se cumplen lo observado en distintos eventos en la niña a lo largo de la historia, y registrada por lo menos en nuestro país, enero suele ser, insisto, un poco diferente, en donde observamos lluvias bastante importantes. También con un evento en la niña, por lo general, la cuenca del río Quilcomayo suele tener una temporada de lluvias importante, es decir, que en el sureste de Bolivia, noroeste de Argentina y oeste de Paraguay, suelen ocurrir importantes precipitaciones que hacen que el río Quilcomayo experimente inundaciones, ante un evento en la niña. Pero es lo contrario en el río Paraguay y también en el río Paraguay. Y justamente la consulta iba, la siguiente consulta iba en relación a eso. En los últimos años, como que estamos viviendo siempre los extremos, Julián, o mucha sequía o demasiada lluvia que provoca inundaciones. ¿Podríamos esperar cuando pase esta sequía el golpe otra vez de las inundaciones? Podría ocurrir, sin lugar a dudas, nosotros desde la Organización Meteorológica Mundial insistimos mucho con la problemática del cambio climático. Y estos extremos, en gran medida, se explican con un cambio en el patrón del clima a nivel global y muy acelerado. Es decir, pasamos de un extremo de sequías a otro extremo de inundaciones. Que eso efectivamente lo experimentamos en nuestro país el año pasado. O sea, pasamos de un medio año con inundaciones al final del año con una sequía, ahondado este año con una sequía ya extrema. Con un evento la niña, las probabilidades de que pasemos bruscamente hacia la fase contraria es algo difícil, pero no se puede descartar. El caso del niño 2016 nos enseñó que pueden ocurrir cambios abruptos en medio del ciclo. Y todo esto creemos que está vinculado a lo que dije al principio, al cambio climático en el patrón del clima. ¿Y cómo podemos prepararnos para esto, Julián? ¿Qué medidas podríamos adoptar, por ejemplo, como país, con las autoridades? ¿Cómo se puede trabajar para contener, en cierta medida, estos fenómenos que están asociados a lo que decías, que tiene que ver con el cambio climático? Sí, yo creo que la única forma es de tener buenos sistemas de monitoreo y predicción, sobre todo, para poder dejar a los distintos sectores a que puedan tomar las medidas, tanto sea de mitigación o de adaptación al cambio en sí. Afortunadamente creo que en el Paraguay hemos dado pasos muy importantes en este sentido, en el trabajo interinstitucional coordinado de manera a brindar un mejor servicio tanto de monitoreo del tiempo, del clima, de la ideología y la predicción de la misma. Yo estoy convencido de que si logramos tener predicciones más precisas en escalas de tiempo de mes a trimestre o semestre, por supuesto eso nos va a permitir tener más, en términos vulgares, juego de cintura a la hora de gestionar los extremos. Julián, agradecemos tu tiempo para Canal Pro. Un gusto, un gusto para mí y a las órdenes. Muchas gracias. A vos. Julián Báez con nosotros, director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial en los especiales de Pro Noticias. Muchas gracias a todos.